¡Todo listo señoras y señores! Ya están los 11 de cada lado que van a representar en este kick-off a los equipos rivales en este juego de campeonato. Los dragones rojos que visten completamente de negro con vivos en escarlata, el casco también en color escarlata. Queridos amigos, este uniforme conmemorativo ya de los 40 años de existencia del equipo de Quautilani Scali contra el equipo de los Redskins que visten con jersey blanco y las fundas en color cardenal. Aquí ya arrancó el juego de campeonato y cuidado porque acá viene este temible número 23 que arranca por el centro del terreno de juego y lo detienen a la altura de la yarda número 30. Aproximadamente se presenta rápidamente David Gómez, este extraordinario jugador del equipo de los Redskins. Desde este punto yarda 31 será primera oportunidad para el equipo de Lomas Verdes. El mejor ataque en cuanto a yardas de toda la liga, específicamente del grupo rojo, queridos amigos, pero es como si fuera de toda la liga FADMAC en esta categoría juvenil. Gemelos por ambos lados. Acá viene, en esta ocasión número 5, es el mariscal de campo, pero de inmediato ahí está la temible frontal defensiva del equipo de Quautilani Scali. Y deteniendo de inmediato apareciendo Raúl Avendaño, gran linebacker número 28, es quien detiene. Gemelos por ambos lados. Y acá viene mariscal de campo número 5, Ian Ayala, quien tuvo que salir al quite después de la lesión de Jorge Benítez que no inicia este partido. Acá viene Ayala, busca, viene la presión, flota el pase, el pase que va a ser incompleto. Están buscando la trayectoria cruzada otra vez con David Gómez. Este extraordinario jugador que vaya que tuvo un gran juego la semana pasada. Cinco recepciones, 146 yardas y un touchdown ante el equipo de los Bucaneros. Tercero oportunidad, 11 yardas por avanzar. Todo listo para que venga en esta ocasión. Tercero oportunidad, 11 yardas por avanzar. Acá viene Ayala, busca, tiene presión, le van a caer. Alcanzó a escapar por el lado izquierdo. Encuentra un espacio, se va a ir. No, final. Oh, sí, sigue avanzando. Y creo que sí va a ser suficiente. Está consiguiendo mover las cadenas con ese segundo esfuerzo. Pero, gran trabajo aquí por parte de Ian Yerick Ayala. Primera oportunidad para el equipo de los Redskins. Y acá viene el equipo de Lomas Verdes con Quaz en serie. Gémenos por ambos lados, se movió antes el guardia derecho. Y lo vieron los oficiales de inmediato. Vuelan los pañuelos. Tenemos el primer castigo del partido, queridos amigos. Falso arranque en contra del equipo de Lomas Verdes. Es Ian Ayala. Y fue él quien movió las cadenas. Primera oportunidad, yarda 37. Ayala por el centro del terreno de juego. ¡Ah, qué bien! ¡Excelente! Aparece Tyson, número 52, con la captura atrás de la línea de scrimmage. Bien, segunda oportunidad, ya les decía yo, queridos amigos. Esta frontal defensiva que tiene el equipo de Cuauhtitlán y Scali es por demás talentosa. Está, por supuesto, Pepe. Está también el número 3, Santiago de Cristo Saldaña. El líder de capturas del equipo de dragones, Edgar Méndez Santos. Todos son muy talentosos. Acá vienen con segunda oportunidad por el centro del torneo de juego. Encuentra un pequeño espacio. En esta ocasión, el líder corredor del equipo de los Redskins se presenta. Diego Pérez Reséndiz consiguiendo rescatar las yardas perdidas en la jugada anterior. Vendrá tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar. El equipo de Lomas Verdes, trips por el lado derecho, flex por el lado izquierdo. Ayala se mantiene en los controles. Este extraordinario mariscal de campo viene el blitz por parte del rudo. Y acá viene a tratar de contener la línea ofensiva. ¡Le van a caer! Eso me parecía bloqueó por la espalda, pero los oficiales no lo marcan. Sale del terreno de juego. Y será primera oportunidad para el equipo de Lomas Verdes. Me parecía que bloqueaban por atrás al número 44, a Santiago Nicolás Fernández. Sin embargo, los oficiales no lo detectaron. Así que el balón ya está en territorio del equipo de dragones. A la altura de la yarda 46, primera oportunidad para el equipo de Lomas Verdes. Todo listo. Y acá viene ya en territorio hostil el equipo de los Redskins. Acá viene una vez más allá, por el centro del terreno de juego. Encuentra un hueco. ¡Uy, cuidado que se escapa! Sigue avanzando hasta que baja en esta ocasión Julián Vega. Ahí está uno de los líderes tacleadores de los dragones y de la liga. Sin lugar a dudas, queridos amigos, el rudo. Número 2 consiguiendo la tacleada. Vendrá una segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Y acá viene entonces el equipo de Lomas Verdes. ¡Añala! Pierde el balón. El balón que está suelto. ¿Quién lo tiene? ¡Uy! ¡Lo tiene el equipo de dragones! ¡Lo tiene el equipo de Cuauhtitlan Iscali! Aparece este tremendo jugador, el número 89. El líder de capturas. Empieza bien el equipo de dragones. Edgar Méndez Santos se queda con ese balón. Y será primera oportunidad para el equipo de Cuauhtitlan Iscali. 4 y 4 puntos en sus dos encuentros ante el equipo de los Gamos. Nada más 10 puntos. Primera oportunidad para el equipo de dragones. Y acá viene Luis Adelfo entregando al líder corredor. ¡Se está escapando por lado derecho! Y así se presenta José Luis Aguado. El novato maravilla del equipo de Cuauhtitlan Iscali. Su primer año. Ya sobre la línea de scrimmage. El equipo de los dragones rojos. Gemelos por lado derecho. Es de formación y entregando a José Luis. José Luis que intenta. Ahora sí no hay nada. Responde bien la defensiva. Ahí estaba el número 69 realizando el trabajo. Frenando de inmediato. Se trata de Enrique Sánchez González. Buen trabajo por parte de este jugador del equipo de Lomas Verdes. Que impide un mayor avance. Y de hecho echa para atrás el equipo de dragones. Vendrá tercera oportunidad. Y son seis yardas por avanzar. Acá viene el equipo de dragones rojos. Con tercera oportunidad en movimiento. Cerezo. ¡Uy! Pero hay pañuelos. Creo que se movió antes un jugador del equipo de dragones. Ahí está. Falso arranque en contra del equipo de Cuauhtitlán y Scali. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Aquí en el estadio Manuel Rergis. Estaba rotado este escenario para vivir esta gran final. Queridos amigos. Y bueno todos los que no alcanzaron lugar. Aquí les estamos llamando a las mejores acciones. Esos Redskins de Lomas Verdes a través de la señal de Vision Sports. En formación empty. Acá viene Luis Adelfo Aguirre. Líder pasador de la liga. Hacia atrás. Joremak. Viene el pase pantalla. Que va a ser completo. Rompe la taqueada. Pablo Hendel Delgadillo. Se está escapando. Primera oportunidad. Primero y diez para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Rompiendo dos taqueadas. Haciendo fallar a los Redskins en la secundaria defensiva. El equipo de Cuauhtitlán y Scali se acerca. Zona Roja. Está en la yarda 25. La yarda de los dragones consiguió cuatro capturas para ser el líder de capturas para los dragones. Acá viene José Luis Aguado. Él acarreó por el centro del terreno de juego. Está consiguiendo tres yardas. Y sí, tú tienes razón en cuanto a que el líder en capturas fue el número 60 del equipo de los Ocesnos. Que por cierto, otro dato interesante. El equipo de los Ocesnos tienen buen talento. Su coreback número 14 es muy bueno. Vendrá segunda oportunidad y son ocho yardas por avanzar. Trips por el lado izquierdo. Acá viene Luis Adelfo. El pase Hitch que es completo. Acá viene Emiliano Cerezo. Acá viene la saeta de Cuauhtitlán y Scali. Moviendo las cadenas. Sí, señor. Primero y diez a la altura de la yarda. Catorce, quince. Y están en zona roja. Suelto en un mal centro que Ian Ayala no pudo recuperar. Acá vienen entregando de inmediato a José Luis Aguado que resbala contacto. Sigue avanzando. Vaya, parece que tiene mantequilla el número 21. Parecía que lo tenían atrás. Pero haciendo un acto de escapismo digno de Houdini. Consigue rescatar tres yarditas. Y vendrá segunda oportunidad y siete yardas por avanzar ahora. Para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Qué noche tan espectacular para jugar fútbol americano. Y que sea un juego del campeonato. Una gran final. Lo hace aún más emocionante, queridos amigos. Y si le sumamos a esto la gran rivalidad que se ha ido acrecentando. Temporada con temporada. Babys, infantiles, femeniles. Y por supuesto, la categoría estelar, la juvenil. Entre dragones y los Redskins. Siempre hay pique. En lo sano, queridos amigos. En lo deportivo. Y acá vendrá entonces el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Luis Adelfo Aguirre entregando. A José Luis Aguado que escapa. Buen corte al centro. Sigue moviendo las piernas. Cruza la yarda 10 y hasta la 8. Está llegando José Luis Aguado. Siempre consiguiendo yardas positivas. Tercer oportunidad. Tres yardas por avanzar. Vaya juego. Vaya encuentro que les tenemos a todos ustedes. Luka allá en el derbi mexiquense. Ya seguiremos platicando de eso. Porque viene ahora Cerezo que escapa por el lado derecho. El corte de Cerezo. Pero buena tacleada. Apareciendo bien en esta ocasión. Defensive Tackle número 99. Lorenzo Torres Calderón. Quien hace la tacleada. Se complica esto. Porque viene cuarta oportunidad. Una yarda por avanzar para el equipo de dragones. Y creo que es momento. Es momento de que venga la locomotora de Cuauhtitlán y Scali. Santiago de Cristo Saldaña. Que juezca Santi en la posición de fullback. Aquí la entregan a Santi. Que viene hacia adelante. La tacleada que va a ser buena. Pero va a ser suficiente. Vamos a ver. Ahí por donde viene caminando el juez de línea. Creo que sí es suficiente. Pero ahora sí se topó con Pared Santi. No pasó como siempre. Que arrolla jugadores. Los Redskins respondieron bien. Pero vamos a ver donde queda el balón. Parece que va a ser primero y gol. Sí señor. Primera oportunidad y gol para el equipo de dragones. Vaya. Estuvo cerca. Estuvo cerca la bala ahí para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Primero y gol. Y acá viene el equipo escupefuego. Luis Adelfo Aguirre. De mano a mano. Entregando otra vez a Santi. Santi mueve las piernas. Santi que siga hacia adelante. Esquivando jugadores. Se va a meter. ¿Qué dicen los oficiales? Touchdown. 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 Touchdown para el equipo de dragones rojos. Y ahí están los fuegos artificiales haciéndose presentes en Cuauhtitlán y Scali. El equipo de dragones rojos después de recuperar el balón suelto. Está poniendo el balón en la zona de anotación. Son seis puntos ya para el equipo de dragones. Cero para los Redskins. Y ahora vendrá el intento de punto extra. Isaac Josué Vargas Olvera. A tratar de colocar ese balón entre los dos postes. Acá viene Cerezo quien coloca. Y Isaac que viene con la patada que va a ser mala. Le está fallando. Así que solamente seis queridos amigos. Seis para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Cero para los Redskins. Se impone hasta el momento el equipo local. Todo listo entonces para que venga en esta ocasión la patada. El kickoff por parte del equipo de los dragones que ya lo están ganando. Acá viene la patada que sale por completo del terreno de juego. Por parte del equipo de los Redskins de Lomas Verdes. Gemelos por el lado derecho. Gemelos también por el lado izquierdo. Se mantiene Ayala en los controles. Coreback número cinco. Ian Ayala. Andrade. Desde formación Max saca el balón. Lo tiene el Edgar que está contrabloqueando muy bien. También el número ochenta y nueve está deteniendo prácticamente de inmediato. Solamente permite un par de yardas. Vendrá segunda oportunidad y serán ocho yardas. Ahora por avanzar para el equipo de Lomas Verdes. Es para que venga en esta ocasión. Gemelos por el lado derecho. Flex por el lado izquierdo. Wing por el lado derecho. Acá viene el acarreo por el centro del terreno de juego. Consigue en esta ocasión unas tres yardas a lo mucho. Así que vendrá una tercera oportunidad para el equipo de Lomas Verdes. Están en la yarda treinta de su propio terreno de juego. Tercera y cinco por avanzar. Acá viene tercera oportunidad. Cinco yardas antes de que salga la jugada. Hay silbatazos por parte de los oficiales. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. El referee del encuentro. Qué es lo que nos indica. Seis por cero lo está ganando el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Está intentando el equipo de los Redskins de Lomas Verdes conseguir los primeros puntos del marcador. Acá vienen a charlar con los coaches. Ahí está el coach David Villavicencio. El coach Track. El coach Hormiga. El coach Gabriel Gómez. Se reúnen todos ahí en conclave para indicarle alguna situación al coach Gabriel Gómez. Que es el head coach del equipo de los Dragones Rojos. Todo listo señoras y señores para iniciar este segundo cuarto. Seis por cero lo está ganando el equipo de los Dragones. El equipo de los Redskins. Están en su yarda treinta. Viene tercera oportunidad y son cinco yardas por avanzar. David Gómez en movimiento. Se mantiene Ian Ayala en los controles. Coremak intenta bien el pase pantalla que va a ser completo. Ahí está David Gómez pero es controlado por la defensiva de los Dragones Rojos. Estaban intentando el pase pantalla con este tremendo jugador. Que he tenido el gusto de narrar sus partidos. David Gómez del equipo de los Redskins número 23. Desde que estaba muy pequeñito en las Babies con los Jaguares de Coacalco. Ahora ya todo un cuadrazo en el equipo de los Redskins. Pero en esta ocasión no pudo escapar de las garras de los Dragones. Están obligando a que venga a cuarta oportunidad. Y vendrá entonces. Vendrá entonces señoras y señores la patada de despeje. Y ya está esperando Cerezo y Rergis. Acá viene la patada que es elevada. A filiar. Dejan botar ese balón. El Ovoide que pica en sentido contrario. Y el Ovoide va a quedar a la altura de la yarda 26. Desde este punto será primera oportunidad para el equipo de los Dragones Rojos de Cuauhtitlán y Scali. Que lo están ganando 6 por 0. Estadio Manuel Rergis Hidalgo. Y acá viene entonces. Primera oportunidad para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Desde Shotgun. Bala cerrada por ambos lados. Gemelos por el lado derecho. Acá vienen entregando por el centro del terreno de juegos. Abre un hueco que aprovecha. Creo que es Emiliano Cerezo número 11. Quien está carriando el Ovoide en esta ocasión. Llegando por ahí de la yarda número 30 aproximadamente. Desde acá vendrá segunda oportunidad. Y serán 6 yardas por avanzar para el equipo de los Dragones Rojos. Ya sobre la línea Scrimish una vez más. En una formación Jumbo para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. La va a ser personal Luis Adelfo por el centro. Encuentra un pequeño resquicio que intenta aprovechar. Sin embargo cierra bien la frontal defensiva del equipo de los Redskins. De Lomas Verdes apareciendo de inmediato. Número 33 Santiago Arredondo es quien consigue la tacleada. Tiene nombres muy importantes el equipo de los Redskins a la defensiva. Sobre todo me gustaría destacar a este gran jugador número 54. Celain Bacher que la semana pasada ante el equipo de los Bucaneros consiguió 4 tacleos. Y 2 capturas de Mariscal de Campo. Ahora se coloca como Rocher por el lado derecho. Que ven los por el lado izquierdo. Luis Adelfo viene hacia atrás. Viene el pase. Tiene presión. Flota el pase. El pase que va a ser incompleto. Incompleto estaba buscando en la trayectoria profunda. En el poste Emiliano Cerezo dejó volar ese balón Luis Adelfo Aguirre. Pero le faltó nada. Una yarda a Emiliano Cerezo y su gran velocidad para conseguir en esta ocasión el pase largo. Es cuarta oportunidad y tendrá que despejar también el equipo de los Dragones Rojos. Todo listo para que venga la patada de despeje. Y acá viene entonces a fildear el equipo de los Redskins por el centro del terreno de juego. Y cuidado que acá viene David Gómez del peligro que les hablaba. Dobla la esquina y sale del terreno de juego. Gran regreso. Gran regreso por parte del número 23 del equipo de Lomas Verdes. Está dejando ese balón ya en territorio del equipo de Dragones. Primera oportunidad para el equipo de Naucalpan. Y acá viene entonces el ataque por parte del equipo de Lomas Verdes. A la altura de la yarda al número 38 aproximadamente. Perdón, 48. Muy cerca del medio campo. Acá viene el pase. Y está ya en el terreno de juego el número 1. Le pegaron al momento de soltar el Oboide. Pero ahí está ya Jorge Emilio Benítez Sosa. Que ya lo platicábamos la semana pasada. Ante el equipo de los Bucaneros. Gran partido en la semifinal. 182 yardas, dos pases de anotación, cero intersecciones, cero veces capturado. Pero ante esta defensiva, esta frontal del equipo de Dragones, eso podría cambiar. Viene primera oportunidad para el equipo de los Redskins. Entregando a su líder corredor. Aquí aparece número 7. Es quien está acarreando el balón. Ahí está Diego Marcelo Pérez. Viene en la tacleada una vez más Edgar Mendes Santos. Y también estaba Tyson por ahí. Vendrá a segunda oportunidad y serán unas 5 yardas por avanzar. Ya sobre la línea de scrimmage. Acá viene Benítez entregando por lado derecho. Ah, qué excelente tacleada. No lo deja escapar. Ahí está. Este número 25. Aparece Daniel Olvera. Que no solamente es un gran apoyador, sino también un gran corredor. Pero ahora le aprisiona la pierna y simplemente no pudo escapar. Vendrá entonces tercera oportunidad. Y serán aproximadamente unas 7 yardas por avanzar. Aquí algo van a platicar. No veo ningún pañuelo. Sí, hay un pañuelo. Más o menos a la altura de la yarda 20. Así que vamos a ver de qué se trata. Qué nos indican los oficiales. Aquí nos indican los oficiales que hay un foul personal en contra del equipo de los Dragones Rojos. Y eso coloca el balón ya en zona roja para el equipo de los Redskins. El balón está a la altura de la yarda 18. Y el equipo de los Redskins vendrá con primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Gran posición de terreno de juego. Vamos a ver si puede aprovechar aquí la mejor ofensiva en cuanto a yardas. Que se está enfrentando a la mejor defensiva en zona roja. Y la mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos de este grupo rojo. El grupo fuerte de la Liga Fatema. Que acá viene Benítez entregando por el centro. Se abre un pequeño hueco. Buen corte. Intenta Diego, pero bien otra vez la taqueada. Está dando un muy buen partido. Este señor que se tarda en reincorporarse. Una vez más Edgar Santos. Edgar Méndez Santos. Es quien hace la taqueada. Vendrá a segunda oportunidad. 7 yardas por avanzar. Y acá viene entonces el equipo de los Redskins. Con segunda oportunidad. Están en la yarda 15. Ya en zona roja. Acá viene Benítez. Intenta. Viene la presión. Benítez. Flota el pase que va a ser incompleto. Incompleto. En esta ocasión no se pudo quedar con ese balón. El pase un poquito elevado. Tenía al hombre ahí en el skinny post. Pero fue demasiado alto ese envío. Así que vendrá a tercera oportunidad. Mismas 7 yardas por avanzar. Y acá viene entonces el equipo de los Redskins. Con importante tercera oportunidad. Benítez en los controles. Acá viene Mariscal de Campo. El engaño. El pase que va a ser completo. Y va a ser touchdown. Anotación. El rápido adentro. Está funcionando. Queridos amigos. Y el equipo de los Redskins. Está empatando el marcador. 6 por 6 hasta el momento. Queridos amigos. Está alcanzando el equipo de Lomas Verdes. Vaya pase. Preciso por parte de Jorge Benítez. Para encontrar a su receptor. Viene el intento de punto extra. Que va a ser en esta ocasión bueno. Así que se pone al frente el equipo de Lomas Verdes. 7 por 6. Queridos amigos. Todo listo. Todo listo para que venga la patada. Cuando se escucha el OE, OE, OE Redskins. Después de la anotación. Y está temblando la tribuna. Visitante. Queridos amigos. Tiene la patada por parte del equipo de Lomas Verdes. La patada que es un tanto corta. Y el balón que sale del terreno de juego. Así que. Es castigo. En contra del equipo de Lomas Verdes. Vamos a ver que decide el equipo de Dragones. Si castigar desde ese punto. Y salir a la altura de la yarda. 35. Más o menos. O que se repita la patada. Parece que será lo segundo. Queridos amigos. Se va a repetir la patada. Una vez más. Todo listo entonces. Para que venga la patada. Por parte del equipo. De los Redskins. Ahora desde la yarda 30. Ya que la anterior salió del terreno de juego. Retroceden 5 yardas. Debido a la penalización. Y acá viene entonces. El equipo de Lomas Verdes. Con la patada. Acá viene la patada. Que raza. En esta ocasión. Desde la yarda 20. Arranca. El filter del equipo de Dragones. Lo detienen. A la altura de la yarda. Número. 36. 37. Aproximadamente. Y desde este punto. Vendrá el ataque. Por parte del equipo. Negro y Escarlata. Que está abajo en el marcador. Se tiene que poner las pilas. A la ofensiva. El equipo de Dragones. Que ha habido rayos y centellas. Queridos amigos. Por parte de ambos equipos. Ya con anotaciones en su haber. El clima empieza a ser factor. Y acá viene el Isabel Faguirre. Hacia atrás. Busca. Suelta el pase. Que va a ser completo. Bien. Se queda con ese balón. Ya del otro lado del terreno de juego. Vamos a ver quién fue en esta ocasión. Se trata de este gran receptor. Es el número 80. Quien se queda con ese balón. Aparece Pablo David Pacheco Oaxaca. Quien mueve las cadenas. Se está cayendo el cielo. Aquí en Cuauhtitlán Iscali. Queridos amigos. Vendrá en esta ocasión. Primera oportunidad. Y ya vienen a la línea de scrimmage. Abriendo trips por el lado izquierdo. Flex por el lado derecho. Mariscal de campo. Luis Adelfo Aguirre en los controles. Ahí está José Luis Aguado en el backfield. Vienen con él. José Luis intenta por el centro del terreno de juego. Sigue moviendo las piernas. Solamente consigue dos yardas. Llega hasta la yarda 45. Y desde acá vendrá. Segunda oportunidad. Son ocho yardas por avanzar para el equipo. De Cuauhtitlán Iscali. Que venga. Segunda oportunidad. Genelos por el lado derecho. También por el lado izquierdo. En formación Max. Luis Adelfo. Ya tiene ese balón. Viene hacia atrás. Viene la presión. Intenta escapar. Volaron los pañuelos. Queridos amigos. Y están capturando atrás a Luis Adelfo Aguirre. Llegó la presión por parte de la defensiva del equipo de Lomas Verdes. Vamos a ver de qué se trata. En esta ocasión es un holding. En contra del equipo de Dragones Rojos. Vamos a ver qué decide el coach del equipo de los Redskins. Castigar. Así van a castigar aquí al equipo de los Dragones. Vendrá segunda oportunidad. Y serán aproximadamente unas 18 yardas por avanzar. Ya sobre la línea de Scrimish. Han retrocedido los Dragones hasta su yarda 45. Han regresado a propio terreno de juego. Crips por el lado izquierdo. Luis Adelfo entregando el pase. Emiliano Cerezo. Buenos bloqueos. Sigue avanzando. Dobla la esquina. Sigue hacia adelante. Lo sacan del terreno de juego. Vamos a ver si es suficiente. Está llegando hasta la yarda 37. Sí señor. Le dieron el balón a la saeta de Cuauhtitlán Nizcali. Y mueve las cadenas. Queridos amigos. Así tiene que ser para el equipo de Dragones Rojos. Tiene que pasar el balón por sus mejores jugadores. Y sin duda Emiliano Cerezo es su mejor jugador. Y no solamente el equipo de Cuauhtitlán Nizcali. Podríamos considerarlo por supuesto uno de los mejores jugadores. Y no es que el mejor de toda la liga. El número 11. Líder anotador. Líder en recepciones. Líder en yardas por la vía aérea. En yardas por recepción. Y líder en yardas mezcladas. Esta campaña. Así que vaya. Tiene un gran argumento a su favor. El número 11. Emiliano Cerezo. Luis Adelfo Aguirre. La va a ser personal. El número 4. Arranca por el lado derecho. Encuentra un espacio. El mariscal de campo titular del equipo de los Dragones. Y consigue unas 5 yarditas muy buenas. Vendrá segunda oportunidad de otras 5 por avanzar para el equipo de Cuauhtitlán Nizcali. En yardas 82 puntos. Líder anotador de la liga. Acá viene en esta ocasión el acarreo por el centro. José Luis Aguado. Que bien la defensiva de los Redskins. Mandaron el blitz. Y detienen de inmediato en esta ocasión. Por el centro del terreno de juego. Apareciendo. Me parece que fue el número 33 de nueva cuenta. Santiago Arredondo Sandoval. Quien está consiguiendo detener. Obligando a que venga. Tercer oportunidad. 4 yardas por avanzar. Para el equipo de Cuauhtitlán Nizcali. Y acá viene entonces. Tercer oportunidad. Trips por el lado derecho. Luis Adelfo Aguirre ya tiene ese balón. Flota el pase. El pase que va a ser incompleto. Incompleto. Están buscando el rápido adentro. En esta ocasión con su receptor externo por el lado derecho. No se pudo quedar con ese balón. Así que viene cuarta. Cuarta y última oportunidad para el equipo de Dragones. Que están cerca de Zona Roja. Pero está cerrando filas la defensiva de Lomas Verdes. Tiene el equipo de los Redskins. A defender. Coreback. Viene hacia atrás. Tiene que soltar el pase. El pase que va a ser incompleto. Pero vuela el pañuelo. Vuela el pañuelo. Hubo un contacto aparentemente. Ahí en esa zona. Allí en la zona de anotación me parece. Estaba buscando el balón el receptor del equipo de los Dragones. Y de inmediato los oficiales mandan a volar los pañuelos. Y por la zona creo que va a ser un holding o una interferencia de pase en contra de la secundaria defensiva del equipo de los Redskins. Hay que esperar a ver qué es lo que nos indican aquí los oficiales. Esto daría primera oportunidad automática al equipo de los Dragones Rojos de Cuauhtitlán y Scali. Pero vamos a esperar porque están ahí en conclave los oficiales. Ahí está. Interferencia de pase en contra del equipo de los Redskins. Así que esto significa primero y diez automático para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. El balón está a la altura de la yarda número 13, 14 aproximadamente. Y acá viene entonces la ofensiva del equipo de los Dragones Rojos. Estamos en acciones del segundo cuarto, queridos amigos. Restan cuatro minutos. Se ha ido muy rápido el partido porque no han habido muchos errores, no han habido castigos, no han habido lesionados afortunadamente. Y ha habido muchos acarreos y pocos pases incompletos. Así que se ha ido rápido esta primera mitad del juego de campeonato. Acá viene el equipo de Dragones ya en zona roja. Luis Adelfo Aguirre va a entregar el balón a José Luis Aguado que busca por el lado izquierdo. Corta al centro, pero detiene bien la defensiva del equipo de Lomas Verdes. Buen trabajo otra vez de este número 33 que está jugando muy pero muy bien. Santiago Arredondo Sandoval. Vendrá a segunda oportunidad. Son nueve yardas por avanzar para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. A la línea de Scrimish el equipo de Dragones. El balón está en la yarda 12. Viene segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Cargando toda la defensiva por el lado izquierdo. Acá viene Koremak. Uy, se movió un jugador del equipo de Dragones, pero también un jugador del equipo de los Redskins. Uno enfrente del otro. Era Pepe de un lado y creo que el número 54 del otro ángel. Vamos a ver qué dicen los oficiales. ¿A quién lo van a castigar en esta ocasión? Es en contra del equipo de los Redskins. Así que vienen cinco yardas para atrás los de Lomas Verdes. El balón está a la altura de la yarda número 7. Y será entonces una invasión en contra del equipo de Lomas Verdes lo que marcaron los oficiales. Así que desde este punto será una segunda oportunidad y son unas tres, cuatro yardas por avanzar para el equipo de Dragones. El balón está en la yarda 7. Y acá viene ya sobre la línea Scrimish. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Acá viene Koremak entregando la resbalada por el lado derecho. José Luis Aguado lo intenta. Vuelan otra vez los pañuelos. Vuelan otra vez los pañuelos. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. También que íbamos, casi no había pañuelos. Pero en estos últimos minutos han habido tres muy consecutivos. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Es un agarrando en contra de Dragones. Pero también otro castigo que no alcancé a ver en contra del equipo de los Redskins. Segunda y catorce para el equipo de Dragones Rojos. Que llegando a esta zona se les ha complicado bastante conseguir los puntos. Hay silbatazos una vez más por parte de los oficiales. Tiempo fuera solicitado por el equipo de Lomas Verdes. Creo que es el primer tiempo fuera del partido, queridos amigos. Y acá viene entonces el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Restan solamente dos minutos, dieciocho segundos en esta primera mitad. Siete por seis lo está ganando el equipo de los Redskins. Pero ahora están con la espalda contra la pared. El equipo de Dragones Rojos tiene primero y gol en la yarda tres. Acá miren Luis Adelfo. Va a entregar por el centro. Se va a meter. ¿Qué dicen los oficiales? No, se queda en la yarda uno, queridos amigos. Buen trabajo por parte de la defensiva. Aparece en esta ocasión el número noventa y cuatro, Giancarlo Ríos. Aucdei, quien consigue detener. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y gol para el equipo de los Dragones Rojos. Entregando a Santi. Se va a meter y es touchdown. Anotación para el equipo de los Dragones Rojos. Se está metiendo hasta la zona de anotación. La zona prometida. Y en esta ocasión se suman seis puntos para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Ya tienen dos en su haber. Siete para el equipo de los Redskins. Vendrá en esta ocasión el intento de punto extra o de conversión. Vamos a ver. Parece que va a ir por la conversión el equipo de Dragones Rojos. Tiempo fuera para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Mis Redskins de toda la vida apoyo desde Querétaro. Gracias a todas las personas que ya se hacen presentes. Garen dice arriba Dragones. Y bueno, todo listo señoras y señores para que venga el intento de conversión. 12 por 7 lo está ganando el equipo de los Dragones Rojos. Y acá viene Luis Adelfo Aguirre marcando el motion de su receptor externo. Vienes atrás, busca el pase que va a ser completo. Pero hay pañuelos. Hay pañuelos. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Qué nos indican aquí los oficiales. Se había quedado con ese balón el receptor del equipo de Dragones en la zona de anotación. Pero al parecer va a ser en contra del equipo de Cuauhtitlán y Scali. Fue Miliano Cerezo quien se quedó con ese balón. Procedimiento ilegal en contra del equipo de Dragones. Vienen cinco yardas para atrás. Así que van a repetir el intento de conversión ahora desde la yarda número 8. 12 por 7 el marcador. El equipo de Dragones ha dado la vuelta. Pero lo quieren consagrar ahora con este intento de conversión. Que se complica porque será desde la yarda 8 en esta ocasión. Y acá viene entonces el intento de conversión. Yarda 8 para el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Trips por el lado izquierdo. Luis Adelfo viene hacia atrás. Entregando a Cerezo. Cerezo que suelta el pase. El pase que es bueno. Encontrando bien a Pepe. Ahí está. El número 0 de Cuauhtitlán y Scali. Tenía que ser así. José Luis Obreira Zúñiga. Apareciendo en el momento justo. En el momento apropiado. Para conseguir dos puntitos más. Para el equipo de los Dragones Rojos. Que ya se colocan 14 por 7. Así responde el equipo de Dragones. Ante el embate del equipo de los Redskins. Se está poniendo bueno este partido por el campeonato. Solamente restan... Creo que 52 segundos. Se alcanza a ver a lo lejos, queridos amigos. 52 segundos cuando aparece también la bandera del equipo de Dragones Rojos. Sondeando allá en la tribuna de Cuauhtitlán y Scali. Ante la conversión de José Luis Sobreira Zúñiga. Y todo listo, señoras y señores. Para que venga la patada. El kickoff por parte del equipo de Dragones Rojos. Acá viene la patada. A afiliar el equipo de los Redskins desde la yarda número 10. Si bien el regreso busca por el centro. Lo detienen a la altura de la yarda 30. Ahí está frenando el equipo de Cuauhtitlán y Scali. Así que vendrá entonces. Primera oportunidad para el equipo de Lomas Verdes. Que van a intentar en estos menos ya de dos minutos que quedan en este partido. De conseguir puntos, de empatar el marcador. Vamos a ver si la defensiva de Dragones lo permite. Que venga el equipo de Lomas Verdes. 1'46". 1'46 segundos es lo que resta. Y acá viene este extraordinario corebaque. En la semana número 4. En la segunda jugada del partido. Se lesiona en este mismo escenario. Me refiero a Jorge Benítez. Venía como el líder pasador del equipo. Más bien de toda la liga. De su equipo por supuesto. Pero también de toda la liga. Y se lesiona en ese partido. Se pierde unos cuantos encuentros. Regresa en el último juego de temporada. Me parece contra Toritos. Juega muy bien contra el equipo de los Bucaneros en la semifinal. Y ahora está aquí. Lidereando al equipo de Lomas Verdes. Y el pase que es completo. Uy cuidado que acá viene David Gómez. Buscando por el lado derecho. Se está escapando. Le van a cerrar el camino. Sale del terreno de juego. Ahí estaba Pablo Gendel Álvarez Delgadillo. Escoltándolo fuera del emparrillado. Pero moviendo las cadenas. El equipo de los Redskins. Gran trabajo. David Gómez. Un gran, gran jugador. Que he tenido el gusto de conocer desde hace mucho tiempo. Y que siempre ha sido así de habilidoso. Un gran saludo también a su mamá Erika. Gran amiga. Y viene por el lado izquierdo. Benítez. Busca. Benítez. Flota el pase por el lado izquierdo. ¡Ah! ¡Qué recepción! ¡Qué pase por parte de Jorge Benítez! Entre dos. Entre el cornerback y el safety. Colocando ese balón. Solamente donde su receptor se podía quedar con ese balón. Y en par de jugadas. El equipo de los Redskins. Ya está a la altura de la yarda. Treinta del otro lado. Y están con gran oportunidad. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Solicitado por el equipo de los Dragones Rojos. Antes de que saque la jugada. El equipo de los Redskins. Porque sí. Ya les estaban moviendo mucho el balón. Es mejor quemar. Quemar un tiempo fuera. Para poner orden en la defensiva. Nosotros hacemos una pausa. Queridos amigos. Ya regresamos. Puesto aquí a través de la señal de Vision Sports. Y acá viene entonces el equipo de Lomas Verdes. Por el centro del terreno de juego. Acá viene este tremendo corredor número 7. Está consiguiendo un buen yardaje. Gran, gran corredor este. Tremendo jugador número 7. Diego Marcelo Pérez. Sin duda. La semana pasada. 8 a carreo. 57 yardas. Cuando viene otra vez por lado izquierdo. Consiguiendo la marca de la primera oportunidad. Moviendo las cadenas. La semana pasada. Ya lo decía yo. 8 a carreo. 57 yardas. Y un touchdown. Ante el equipo de los Bucaneros. Y acá viene avanzando el equipo de los Redskins. Que quieren empatar el partido antes de irnos al descanso en medio tiempo. Y están haciendo una muy buena labor en esta serie ofensiva. Ya tienen al equipo de los Dragones Rojos. A la altura de la yarda número 13 aproximadamente. Y sigue empujando el equipo de Lomas Verdes. Gemelos por lado derecho. Coreback. Ya tiene el balón. Benítez. Desflota el pase a la zona de anotación. El pase que va a ser incompleto. Muy largo. Muy largo en esta ocasión. Buscando a su receptor número 2. Alejandro Sánchez Torres. Así que aquí el pase va a ser incompleto, queridos amigos. El balón se queda en ese mismo punto. A la altura de la yarda número 13 aproximadamente. Y vendrá entonces segunda oportunidad. Y las mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de los Redskins. Strips por lado derecho. Y acá viene el acarreo. Sigue avanzando. Mueve las piernas. Y está llegando hasta la yarda número 4 aproximadamente. En la 3 dicen los oficiales que se queda. Hay un jugador lesionado por parte del equipo de Dragones Rojos. De Cuauhtitlán Iscali. Creo que es José Luis Obreira Zúñiga. Pepe número 0. Quien está atendido en el turno de juego. Esperemos que no sea nada de gravedad. Pero el equipo de los Redskins ya están consiguiendo la marca del primer gol. Alberto nos pregunta qué tiempo queda. 47 segundos es lo que reza en esta primera mitad, queridos amigos. El balón está en la yarda número 3, 4 aproximadamente. Y está tocando a la puerta otra vez el equipo de los Redskins. Están ahí ya muy cerca. Y acá viene Jorge Benítez. Por el back, número 1. Viene hacia atrás. Busca el pase que va a ser completo. Touchdown para el equipo de Lomas Verdes. El número 13 se queda con ese balón, señoras y señores. La jugada que resulta. Y Oscar Márquez, Ángel Oscar Márquez, se queda con el touchdown. Y esto se coloca 14 por 13, queridos amigos. Qué gran partido, qué gran partido nos están regalando ambas escuadras, queridos amigos. Responde el equipo de Dragones. Y de inmediato responde el equipo de los Redskins. Resta en 42 segundos. Viene el intento de punto extra. Uy, se movieron. Ay, off-size. No sé si es en contra del equipo de Dragones. Sí, sí va a ser en contra del equipo de Dragones, me parece. Va a ser... No, se le están marcando al equipo de los Redskins. Vamos a ver si fue bueno el intento. O si lo repite aquí el equipo de Lomas Verdes. Porque unos decían que era para Dragones, el otro decía que era para Redskins. Vamos a ver que se pongan de acuerdo. Aquí los oficiales. Van a marcar. Finalmente fue invasión para el equipo de Dragones. Había marcado primero el falso arranque. Yo realmente vi que ambos se movieron al mismo tiempo prácticamente. Pero bueno, la decisión está tomada. Así que vendrá una vez más el intento de punto extra. Así que lo más seguro es que en el intento anterior no lo haya conseguido el jugador del equipo de Lomas Verdes. Así que viene en media distancia hacia atrás los Dragones. 14 por 13 el marcador. Queridos amigos, Ayala es quien coloca el balón. Y Benítez es quien le pega. Acá viene el centro. La patada que va a ser... Buena. Así que se está empatando esto, señoras y señores. 14 a 14. Nada para nadie. Qué gran encuentro de campeonato. Les estamos llamando a través de la señal de Vision Sports. 14 a 14, señoras y señores. Vaya, qué juego. A la mitad. A la mitad de este increíble juego de campeonato. Restan 42 segundos en este segundo cuarto. Y vamos a ver si el equipo de Dragones intenta algo más. O simplemente dejan correr estos segundos. Y nos iremos al descanso de medio tiempo. Los haremos en unos instantes. Las verdes que ha empatado esto. Así tiene que ser un juego de campeonato. Queridos amigos, nadie da su brazo a torcer. Acá viene la patada. Que seguramente va a salir del terreno de juego. Uy no, sí filteó. Y sí va a sacar el balón. Vamos a ver si esto no termina mal para el equipo de Dragones. Se están deteniendo a la altura de la yarda número 13. 14, 14 aproximadamente. Se queda lesionado el jugador del equipo de los Dragones Rojos. Esperemos que no sea nada de gravedad. A la altura de la yarda número 13. Ahí se va a quedar el balón. Y también ahí está atendido el jugador del equipo de Cuautitlán Iscali. Esperemos que no sea nada de gravedad. Ya lo están atendiendo. Pablo, una recepción. 30 yardas y un touchdown la semana pasada ante el equipo de los Gamos. Acá viene entonces. Boreba, viene hacia atrás Luis Adelfo. Se planta, tiene presión, escapa de la bolsa. Y la va a hacer personal. Intenta salir y se desliza para evitar el contacto. El balón se va a quedar a la altura de la yarda número 17 aproximadamente. Y el reloj sigue su paso inexorable. Queridos amigos, 20 segundos lo que resta en esta primera mitad. 14 a 14. Vaya encuentro que tenemos entre los Dragones Rojos y los Redskins de Lomas Verdes. 14 a 14. Nada para nadie. Y acá viene el conteo. Se acaba, se acaba. Señoras y señores, los invitamos a todas las personas que están aquí en el estadio. Manuel Rergis. A que vayan ahí con el señor Luis Miguel. Con la señora Norma en la Vendimia. Con el Mías. Con todas las personas que están ahí trabajando duro. Para llevarles a ustedes los mejores alimentos aquí en el estadio. Manuel Rergis en la Vendimia. Un gran saludo a la señora Norma. Y por supuesto al señor Luis Miguel. Ricos Tacos. Ahorita a punto de culminar esta primera mitad. Así que nosotros hacemos también una pausa. Y si les parece vamos a recordar. Vamos a recordar en unos momentos más. Vamos. 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 Todo listo queridos amigos para reanudar acciones en este tercer cuarto 14 a 14 el marcador en este juego de campeonato Categoría juvenil viene a filiar Y acá viene Emiliano Cerezo por el centro del terreno de juego Sigue avanzando más allá de la 40 hasta la 43 Así está iniciando este tercer cuarto queridos amigos 14 a 14 nada para nadie después de los dos primeros cuartos De actividad vámonos con el desenlace de este emocionante encuentro A través de la señal de Vision Sport Yarda 42 Para el equipo de dragones desde acá iniciará su primer ataque En este incipiente tercer cuarto Todo listo para que venga el equipo de Cuauhtitlán y Scali Al ataque gemelos por el lado derecho Acá viene Luis Adelco Aguirre coreback número 4 En formación y entregándonos es el engaño Jueve play action viene el pase largo Tiene un hombre el pase que eso es interferencia de pase todo el día No lo marcaron los oficiales Sí, sí lo marcaron creo que ahora sí O no, no, no lo marcaron Lo estaban agarrando Parece que había un pañuelo No, no es un pañuelo Ok, dicen los oficiales Lo van a levantar No hay pañuelo Dicen los oficiales Sí había pañuelo en el terreno de juego Sí había un pañuelo Ahí más o menos a la altura La yarda 25 Pero lo levantan los oficiales Indicando que el pase era inatrapable Así que vendrá segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar Para el equipo de los dragones rojos Yarda 42 Y todo listo en esta ocasión Para que venga segunda oportunidad Gemelos por el lado derecho Acá viene coreback entregando a su cordor Intenta José Luis Aguado Aguante el primer contacto Ya no puede con el segundo Lo detienen de inmediato prácticamente Sobre la misma línea de scrimish Así que vendrá tercera oportunidad Mismas 10 yardas por avanzar Acá viene el equipo de Cuauhtitlan y Scali Con tercera oportunidad 10 yardas por avanzar Se complica la serie Ahora con gemelos por el lado derecho Coreback ya tiene ese balón Busca Tiene presión Flota el pase El pase que va a ser incompleto Está buscando Emiliano Cerezo Sin embargo el pase muy abierto En esta ocasión por parte de Luis Adelfo No consigue conectar En una trayectoria de hook Estaba solo ahí Emi Cerezo Así que vendrá cuarta Y última oportunidad A despejar el equipo de dragones Tres y para afuera En esta su primer Serie ofensiva Del tercer cuarto Todo listo para que venga La patada de despeje Por parte del equipo De dragones rojos La patada que pega A la altura de la yarda 15 El balón que Lo van a tomar A la altura de la yarda Número 3 Pero los oficiales Dicen que hubo un toque Ilegal ya A la altura de la yarda Número 13 Así que a partir de este punto Señoras y señores Será primera oportunidad Para el equipo De los Redskins De Lomas Verdes 14 a 14 Iniciando este tercer cuarto 10 minutos 39 segundos Lo que resta En este tercer episodio Todo listo entonces Para que venga Primera oportunidad Para el equipo De Lomas Verdes Gémelos por el lado izquierdo Uy cuidado Estaba Perdiéndolo Oboide Y aparece Pepe Con la captura José Luis Sobreira Zúñiga Aunque los oficiales Indican Que hay un castigo Una invasión En contra El equipo de los dragones Así que Olviden esa buena jugada La defensiva Alguien se adelantó Así que Vendrán 5 yardas Para atrás Los dragones Repite primera De Atizapán Acá viene el acarreo Por el centro Del terreno de juego Sigue moviendo Las piernas Y está moviendo Las cadenas El equipo De Lomas Verdes Apareciendo En esta ocasión Una vez más Diego Pérez Reséndiz Consigue la marca De la primera oportunidad Santiago En la tacleada Número 3 Vendrá Primera oportunidad Para el equipo De los Redskins Yarda 25 Venga En esta ocasión Primera oportunidad Viene Coreback El pase que va a ser Incompleto Buena cobertura Ahí estaba Daniel Olvera Impidiendo que en esta ocasión Se quedara con ese balón El pase iba complicado Por parte De Jorge Número 1 Buscando a David Gómez Vendrá segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Un gran saludo A los mastines negros Categoría más de 50 años Viene segunda oportunidad El balón está En el aire Y aparece la captura Del equipo de Cuauhtitlán Y Scali No pudo controlar Ese balón En esta ocasión Mariscal de campo Jorge Benítez Lo malabareó Por unos cuantos instantes Y esto permitió Que llegara La presión De la frontal defensiva La temible frontal defensiva De los dragones Que captura A Benítez Vendrá Tercer oportunidad Y son unas 12 yardas Por avanzar Buen Alex Indiana Camacho El experto En los datos Estadísticos De la liga FADEMAC Un gran profesional Viene hacia atrás El pase Que va a ser Completo El número 2 Se queda Con ese balón Que pase Puso otra vez Jorge Benítez Entre el linebacker Que estaba ahí Daniel Olvera Y el safety Encontrando Alejandro Sánchez Torres Un pase Muy complicado De un alto grado De dificultad Y lo consigue Benítez Tiempo fuera En esta ocasión Para el equipo De dragones Porque los Redskins Están moviendo bien El balón El balón ya está A la altura De la yarda 45 de territorio Del equipo De Lomas Verdes Saludos Y mucha suerte Mañana al equipo De zorros amarillos Dragones Que se están enfrentando Al equipo de Cobras Acá viene el acarreo Por el centro Del terreno de juego No hay mucho Defiende bien En esta ocasión Aparece El número 6 Tremendo linebacker Ahí está Bruno García Ramírez Deteniendo a este grandioso Corredor de los Redskins Diego Marcelo Pérez Resendiz Solamente 2 yardas Segunda oportunidad 8 por avanzar Y acá viene entonces Con Trips por el lado derecho Flex por el lado izquierdo Jorge Benítez Rola por este sector Se le acaba el tiempo Aguanta el contacto No Si lo terminan capturando Llegó Pepe Y también llegó este Gran linebacker O cazacabezas Outside linebacker Santiago Nicolás Fernández Ambos llegando a hacer El contacto Había aguantado El primer golpe Benítez Pero ya después No se pudo Reincorporar Viene tercera oportunidad 11 yardas Por avanzar Todo listo Para que venga Tercera oportunidad Aguanta bien La linea ofensiva El pase Que va a ser Incompleto Que bien Pablo Gendel Álvarez Delgadillo Ahora si leyó muy bien La jugada La defensiva De los dragones Estaban intentando Otra vez El pase Hook Por el lado izquierdo Pero que bien Anticipa Pablo El número 5 Y evita el pase Completo Cuarta oportunidad A despejar El equipo De los Redskins Gran partido Todo listo Para que venga La patada De despeje Para el equipo De los Redskins Que también Se vieron frenados Acá viene la patada Que por poco Es bloqueada Por parte de Ayala La patada Que bota En favor De los dragones Hasta la yarda 32 Así que Desde este punto Vendrá la ofensiva Una vez más La segunda En esta segunda mitad En este tercer cuarto Para el equipo De dragones En la primera Se fueron Tres y para afuera Vamos a ver Si pueden Mantenerse En el terreno de juego Mucho más que eso Pero también Para el equipo De los Redskins Porque ambos equipos Son merecedores De estar En este extraordinario Escenario La gran final De la liga juvenil FADEMAC 2023 Por el centro Del terreno de juego Intenta Emiliano Cerezo Quien consigue Cuatro yarditas Atacando al corazón De la defensiva De los Redskins Vendrá a segunda oportunidad Seis yardas Por avanzar Para el equipo De Cuautilán Izcali Todo listo Para que venga En esta ocasión Segunda oportunidad Acá viene Luis Adel Fue entregando Por el centro Rompe la tacleada Es José Luis Aguado Que llega hasta La yarda 40 Queridos amigos Aunque voló Un pañuelo Voló un pañuelo Una vez más Vamos a ver De que se trata En contra De quien será Este castigo Ahí está El juez de línea Indicando La penalización Creo que será En contra De los Redskins Por lo que Señalaba El juez de línea Es una invasión En contra El equipo De Lomas Verdes Así que repite Segunda oportunidad Y será una yarda Por avanzar Para el equipo Negro y escarlate Este precioso uniforme Conmemorando Los 40 años De existencia De este equipo Con una vasta tradición En Cuautilán Izcali En el Estado de México Y en nuestro fútbol Americano Nacional en general Acá viene Luis Adel Entregando por el centro Se abre un pequeño hueco Pero muy pequeño Que cierra rápido La defensiva Del equipo De los Redskins Ahí estaba El número 34 Salomón Arellano Frenando Y dicen los oficiales Sí Sí es suficiente Emiliano Cerezo Está moviendo las cadenas Primera oportunidad Para Dragones El equipo De Cuautilán Izcali Con primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Dragones Allá va Redgis Como interior Por el lado izquierdo Sin receptor Por el lado derecho Acá viene Una vez más Luis Adel Fue entregando A su corredor Intenta Y llega Hasta la yarda 45 En primera oportunidad Consiguiendo 3 yarditas Muy buenas En esta ocasión Emiliano Cerezo Segunda oportunidad Y son 7 yardas Por avanzar Vaya La tribuna Totalmente colmada Por parte Del equipo De Dragones Simplemente Desde allá No se puede hacer Una transmisión Queridos amigos Porque El ruido Es ensordecedor No escucho Ni mis propios Pensamientos Estando allá Es por eso Que tomamos la decisión De siempre hacerlos Las transmisiones Desde este lado Aparte Del gran regreso De David Gómez Hay un castigo En contra de Dragones Así que Olviden lo que dije De la yarda 44 Ese balón está En la yarda 29 O sea Fueron 15 yardas De penalización En contra de los Dragones Así que Así que desde acá Será primera oportunidad Para el equipo De los Redskins Va a sacar rápido Su jugada Entregando Para el lado izquierdo Intenta Uy que bien La defensiva De Dragones Ahí estaba el rudo Este tremendo par De linebackers Que leyeron Perfectamente La jugada Luis Julián Vega Dorantes Y Bruno García Ramírez Dice no Aquí no pasas Lo intentó bien El número 7 Diego Pérez Pero no pudo Segunda oportunidad 13 por avanzar El apoyo de ambas tribunas Se siente En estos momentos Más para Dragones Porque están a la defensiva Bien entonces Segunda oportunidad El acarreo por el centro Explota Diego Y consigue recuperar Las yardas perdidas En el acarreo anterior Y dos más Vendrá Tercera oportunidad Y ocho yardas Por avanzar En esta zona Y es zona inclusive De jugarse Cuartas oportunidades Hay un jugador lesionado Creo que está Y son números 52 Del equipo De Dragones Rojos Ya se levanta Pero ya ingresan Las asistencias médicas A checar Cómo está el número 52 Del equipo de Cuauhtitlan y Scali Que es mejor Que se recueste Un momento Para que lo chequen Ya con muchos años Con mucho tiempo recorrido Bien entonces En esta ocasión Tercer oportunidad Tiene tiempo Todo el día Flota el pase El pase Que va a ser interceptado Interceptado Y viene el regreso Por parte del equipo De Los Dragones Salta un jugador Increíble ¿Quién es ese jugador? Queridos amigos Tremendo Tenía que ser El halcón de balones El imán de balones El número 19 Hay esto una vez más Consiguiendo una intercepción Isaac José Vargas Olvera Termina con la Ofensiva De los Redskins Salta un jugador Y llega hasta la yarda 30 aproximadamente Qué jugada Queridos amigos Del free safety Del equipo De Los Dragones De esta manera El equipo de Cuauhtitlán Iscali Roba el balón Primera oportunidad Para el equipo local Con jugador Del regreso impresionante De Isaac José Vargas Olvera Hubo un castigo Un foul personal En contra de Los Redskins Así que ese balón Se va a meter Hasta la yarda Número 49 A nada Ya el equipo de Dragones De ingresar A territorio hostil Miren Primera oportunidad Otra vez La personal De Luis Adelfo Aguirre Se escapa Por el lado izquierdo Coreback Número 4 Tremendo Mariscal de campo Y aparte Vuela un pañuelo Al final de la jugada Qué pasó aquí Vamos a ver Creo que Algo dijeron O algo hicieron Del lado defensivo Del balón Porque de inmediato Vino el castigo Después de la tacleada Yo creo que va a ser Más bien que alguien Dijo algo indebido Porque no vi después Como un contacto Ilegal Pero vamos a ver Vamos a ver De qué se trata No Levantaron los pañuelos Dicen los oficiales No vamos a estar Muy susceptibles En un juego de campeonato Así que mejor Vamos a levantar El pañuelo Y me parece bien Queridos amigos Vendrá primera oportunidad Para el equipo No perdón Segunda oportunidad Para el equipo de dragones Se quedaron cortos A tres yardas El balón está a la altura De la yarda 44 Para el equipo De dragones Que abren trips Por el lado izquierdo Pepe está por el lado derecho En motion Emiliano Cerezo ¿A quién le entregan ese balón? Hay silbatazos Por parte de los oficiales Silbatazos Por parte de los oficiales ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver Va a ser un castigo Procedimiento ilegal En contra El equipo de Quotitlán y Scali Retroceden cinco yardas Vendrá segunda Y serán ocho por avanzar Acá viene entonces El equipo De los dragones rojos Trips por el lado izquierdo Empezó el Oe 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 De los Redskins Acá viene otra vez Uy Por poco detienen a Luis Adelfo Que viene hacia adelante Pero no va a ver nada Qué buen trabajo Llegó el blitz Por parte del equipo De los Redskins Piden un castigo La tribuna Del equipo de dragones Pero no hay tal Dicen los oficiales No castigan Así que vendrá Tercera oportunidad Y serán unas Siete yardas Por avanzar Ya están en territorio rival A la altura La yarda Cuarenta y ocho Los dragones En territorio De los Redskins Por la hegemonía En juvenila ¿Quién se le quedará Dragones O los Redskins Acá vienen los dragones En tercera El pase Que va a ser Completo Cómo se lo quedó Pablo Cómo se lo quedó Pablo Increíble La recepción Por parte de Pablo David Pacheco Oaxaca Se va a quedar Exactamente En la yarda Que necesitaba La yarda Cuarenta y uno El oficial Estaba enfrente No Al final Dicen que no Al final Dicen que es incompleto Así que bueno Creo que ya lo habían marcado El oficial Que estaba muy cerca Dijo que era completo Pero al final Dice el referee Que no Y él es el mandamás En el terreno de juego Así que Es incompleto Había sido un buen esfuerzo Por parte De Pablo David Pacheco Oaxaca Pero al final No se lo pudo quedar Cuarta Y a despejar El equipo de los dragones Viene la patada Elevada A tratar de encajonar El balón que se mete A la zona de anotación Si Va a ser touchback Así que desde la yarda 25 Arrancará una vez más La ofensiva del equipo De los Redskins De Lomas Verdes Que está enfrentando A la mejor defensiva En puntos permitidos De La liga FADEMAC La de Dragones Rojos Top si va la 25 Acá vienen con trips No Son gemelos Por el lado derecho Antes de que salga la jugada Tiempo fuera Gran corredor José Luis Aguado Bien entonces Primera oportunidad Para el equipo De Lomas Verdes Ahora va Que el pase cortito Completo Encontrando bien A su número 6 En la trayectoria Estopa 5 yardas Llega De inmediato A quedarse con ese balón Este gran jugador Fernando Sánchez Quien se queda con el obo Y demueve las cadenas El balón ya está En la yarda 33 De territorio De los Redskins Se colocan rápido Trips por el lado derecho Flex por el lado izquierdo Acá viene Jorge Benítez Entregando No Es el engaño El pase completo Encontrando a su número 13 Uy cuidado No lo había sacado Pablo Kendall Álvarez Delgadillo Pero finalmente Ya lo taclea Pero ya cruzó Medio campo El equipo de los Redskins Se confió Por un instante A Pablo Y ya se le estaba escapando Este tremendo Número 13 Ángel Oscar Márquez Quien mueve las cadenas Y así de rápido El equipo de los Redskins Ya está en territorio rival Trips por el lado derecho Tiempo fuera Para el equipo De Dragones Rojos Porque ya les estaban Moviendo El balón más De la cuenta Así que hay que poner orden Mientras vamos a hacer Una pausa Queridos amigos Ya regresamos De los mejores equipos Del país Sin lugar a dudas Estos que están colisionando En la gran final Y acá viene otra vez El pase Por lado derecho El pase que va a ser En esta ocasión Incompleto Uf En esta ocasión Estaba ahí Emiliano Cerezo Que siempre que está El balón en el aire Aunque sea la defensiva Ahí está No No en esta ocasión No fue Emiliano Cerezo Ya lo vemos por todas partes Queridos amigos Fue este Tremendo cornerback Número 22 Jonathan Emerson Tierra Blanca Medrano A lo lejos Me pareció Que era hacer eso Porque a veces Lo meten En situaciones así Pero no Era Emerson Gran trabajo Tiene segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar Trips por lado derecho Gemelos por lado izquierdo Jorge Benítez Está en medio campo Jorge Busca el pase Completo Se lleva al primero Y llega hasta la yarda 35 Ahí estaba En esta ocasión Santiago Cristo Sarabia Quien está deteniendo Entonces En esta ocasión Nueva primera oportunidad Para el equipo De los Redskins Benítez Entregando por el centro Se está escapando Uy Por poco Se escapa En esta ocasión Diego Marcelo Pérez Reséndiz Y no llega En esta ocasión Isaac Oswe Vargas Olvena Con la tacleada Salvadora Se iba a escapar Aunque voló un pañuelo En esta ocasión Y parece que puede ser En contra El equipo de Lomas Verdes Por la zona En que voló el castigo Hay que esperar Mejor No hay que Adelantar vísperas Hay que esperar A ver Que es lo que nos indica El referido De este encuentro Es en contra Del equipo De los Redskins Al final de cuentas Es un holding En contra El equipo De Lomas Verdes Retrocede el equipo De Lomas Verdes Un par de yardas Únicamente Porque el castigo Ya fue muy adelante Así que Desde el punto En que se cometió El castigo Vienen 10 yardas Para atrás Y en estos momentos Los oficiales Dicen Que el tercer cuarto Es historia Queridos amigos Se acaba Y nos vamos A la recta final El cuarto Y último periodo Arriba el equipo De los dragones 21 a 14 Pero cuidado La cerrada Apareciendo El número 88 En la escuadra Los equipos Los grandes equipos Muy representativos De esta gran liga Vendrá Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Acá viene La carreo Por el centro Buen corte Sigue avanzando Y consigue 5 o 6 yardas Que bien está avanzando El equipo De los Redskins Aquí está Diego Pérez Reséndiz Quien está Moviendo el balón Hasta la yarda Número 18 5 yardas Lo que consiguió Cuás en serie Acá Hay un pañuelo Se está escapando Se puede ir Buen corte Sigue moviendo Las piernas Lo están ayudando Y que dicen Los oficiales Es touchdown Anotación Para el equipo De los Redskins Se está cayendo La tribuna Cardenal Están acercándose Los de Lomas Verdes El castigo Creo que va a ser Más de 11 hombres En el turno de juego En contra De los Dragones Rojos Queridos amigos Porque no alcanzó A salir un jugador De la defensiva Así que La anotación Se va a quedar 21 por 20 El marcador Se acerca El equipo De Lomas Verdes Viene Este intento De punto extra Nadie quiere Dar su brazo A torcer Queridos amigos Acá viene La patada Que va a ser Bloqueada Va a ser Bloqueada Y esta puede ser La diferencia Intentó La patada Pero enfrente Estaba Me parece Que era Santiago En esta ocasión Número 3 Santiago De Cristo Saldaña Sarabia Quien Penetra Por el centro Y detiene El punto extra Queridos amigos Así que esto Se queda 21 a 20 El equipo De dragones Todavía Mantiene la ventaja En el marcador Por la mínima Pero ventaja Al fin 21 a 20 Y vendrá la patada Y el regreso Por parte Del equipo De dragones Rojos Todo listo Queridos amigos Para que venga La patada Por parte Del equipo De Lomas Verdes Acá viene Acá viene la patada A fildear Ese balón Uy Pablo Hendel Álvarez Delgadillo Ya se estaba Metiendo En problemas Pero Sabe bien La regla Que 10 yardas Después de la patada En kickoff La bola es libre Así que cubre bien El balón La yarda 25 Desde acá Será primera oportunidad Para el equipo De dragones Vaya desenlace Del partido Que estamos viviendo El juego De la temporada Sin lugar a dudas Queridos amigos Acá viene Coneback Entregando por el centro Del terreno de juego Está consiguiendo Unas dos Tal vez tres yardas Aparece En esta ocasión José Luis Aguado Pero es frenado Por este número 56 Sarat Ramírez Pérez Solamente fueron dos yardas Es segunda y ocho Por avanzar Aquí a los dragones Tienen que sacar rápido El balón Segunda y ocho Van a entregar Por el centro Esquiva al primero Que giro Por parte de Milano Cerezo Pero es bien controlado Otra vez por la defensiva Y de nueva cuenta Aparece este número 56 Sarat Ramírez Pérez Tenemos tercera oportunidad Ahora Para el equipo De Cuauhtitlan Iscale Un jugador lesionado Por parte del equipo De los Redskins Creo que se trata Del número 54 Si no me equivoco Creo que es Ángel Santiago Ruiz Arreola Que la semana pasada Consiguió cuatro tacleadas Y dos capturas De coreback Le quitan el casco Esperamos que no sea Nada de gravedad Lo están atendiendo Tanto las asistencias Médicas de los dragones Como la de los Redskins Y se duele en serio El apoyador del equipo De lo más verdes Esperamos que no sea Nada de gravedad Viene una tercera Oportunidad Importantísima Aquí para el equipo De Cuauhtitlan Iscale Son ocho yardas Por avanzar Luis Adelfo Aguirre Acá viene hacia atrás Buena protección Tiene todo el día Flota el pase El pase que va a ser Completo Emiliano Cerezo Adelante de la marca La primera oportunidad Se queda con ese balón Mueve las cadenas El equipo de Dragones Rojos Gran pase Por parte de Luis Adelfo Aguirre Será primera oportunidad Para el equipo de Dragones Y aquí también Lo que va a intentar El equipo de Dragones Es Si avanzar Pero también Consumir la mayor cantidad De tiempo posible Mientras lo hacen Acá viene El equipo de Dragones Rojos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Luis Adelfo Aguirre Por el centro Se abre un pequeño hueco Que aprovecha Y explota Luis Adelfo Aguirre En la personal Consiguiendo Unas 3 yardas Creo que no haría daño Al equipo de Dragones Y simplemente Como sugerencia Y no es que me estén Escuchando en estos momentos Los coaches de Dragones Pero volver a mandar Esas jugadas Que hicieron En la formación Wildcat Con Emiliano Cerezo En la primera Que hicieron Resultó en touchdown Así que Por qué no intentarlo Una vez más Aunque ante esta Gran defensiva Que ha demostrado No caerse De los Redskins Tampoco es cosa fácil Vendrá Segunda oportunidad Y son 7 yardas Por avanzar Para el equipo De Cuauhtitlán Y Scali Gemelos Por el lado derecho En motion Van a entregar Por el centro A que gran jugada Del número 0 Del número 0 De los Redskins Penetró La línea De Scrimmage Jorge Rubalcaba Y consigue detener Atrás Que tremenda jugada Por parte del número 0 De Lomas Verdes Deteniendo atrás Vendrá 3 Y 10 Por avanzar Son 10 yardas Por avanzar Están en la 36 Necesitan la 46 De su propio terreno De juego Y acá viene Luis Adelfo Aguirre Otra vez Marcando el motion Ahora si le entregan Emiliano Cerezo Ah que buen bloqueo Sigue avanzando Ah se está escapando Cruza la 50 La 40 Ah ya va la 30 A la 20 A la 15 A la 10 A la 5 Touchdown Anotación Para Dragones Rojos Emiliano Cerezo Eres increíble No lo puedo creer Como se escapó Que bloqueo Por parte de José Luis Aguado Uy pero sin embargo Sin embargo Sin embargo Parece que hay un castigo En el terreno de juego Que tremendo Acarreo por parte De Emiliano Cerezo En la Jet Sweep Sin embargo ya vienen De regreso Y vamos a ver Es en contra de los Redskins Dice Pepe Sobreira Zúñiga Dice Pepe Que es en contra De los Redskins Y está Celebrando Que dicen los oficiales Vamos a ver Que dice el referee Que al final Tiene la última palabra La tribuna De los dragones Se está cayendo Creos amigos Aquí en Cuauhtitlán Iscali En vitoreos Vamos a ver No nos dice nada El referee Nos tiene en suspenso Al borde De la butaca Y si se quedó Pues ya no nos dijo nada Pero ya van los jugadores Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Con paciencia Era una invasión En contra de los Redskins Por supuesto Que se declina Y que jugada Nos acaba Regalar En esta ocasión Emiliano Cerezo Puede ser la jugada Del campeonato Para dragones rojos Que bloqueo De José Luis Aguado Que velocidad De la saeta De Cuauhtitlán Iscali Escapando Escapando Y colocando Ya En esta ocasión Seis puntos Más en el barcador Ya se los vamos sumando Ya se los vamos sumando Aquí Vendrá Isaac Josué Vargas Olvera El halcón de balones Ya con una intercepción Esta noche A colocar el puntito extra Que va a ser En esta ocasión Bueno Bueno 28 puntos Entonces Se separa Un touchdown Y una conversión El equipo De los dragones rojos Restan 7.32 En este cuarto Y último periodo Que buen Que buen partido Queridos amigos Que buen partido Nos están regalando Ambas escuadras El juego del año Posiblemente Queridos amigos A través de la señal De Vision Sports Ya son 28 puntos Queridos amigos Y acá viene entonces La patada A filiar con problemas David Gómez Ya tiene ese balón Quien llega Se quita bien al primero David Gómez Intenta Se deja ir con todo Pero ahí está Aquí está el número 15 Que dice Por aquí no pasas Buen trabajo En esta ocasión Por parte De Jesús León Calderón De la barca En la tacleada Ese balón llega A la yarda 20 Y desde este punto Será primera oportunidad Para el equipo De los Redskins De lo más verdes Voló un pañuelo Vamos a ver De qué se trata Está viviendo En Pautitlán Iscali Queridos amigos Las tribunas Pintadas En rojo y blanco De enfrente Y aquí abajo de nosotros Aunque no les podemos Mostrar la imagen Pero completamente Colmadas De colores Cardenal Amarillo y blanco Dos de las grandes Aficiones De nuestro fútbol Americano Nacional Dos grandes Instituciones Organizaciones Ya con mucho Bagaje Mucha tradición En nuestro fútbol Americano Mexiquense Hay un castigo En contra El equipo de dragones Se aplica Así que será Primera oportunidad Un poquito más adelante Para el equipo De los Redskins De lo más verdes Ese balón Que lo van a dejar Los oficiales A la altura de la yarda Número 35 Y desde acá Será primera oportunidad Para el equipo Cardenal Todo listo entonces Para que venga La ofensiva Por parte del equipo De los Redskins A tratar De responder Ante lo hecho Por Emiliano Ceres Y los dragones En la carrera Por el centro Se está escapando Número 7 Aquí contra bloquea Viene el número 14 Y evita un mayor avance Buen trabajo aquí De Santiago Solís Deteniendo En esta ocasión A Diego Pérez Reséndiz Que también hace Un gran trabajo Y mueve las cadenas Primera oportunidad Para el equipo De los Redskins Ya están en medio campo Es Ha sido la tónica Del partido Anota uno Responde el otro Y después Responde el otro Y le toca a los Redskins Gemelos Por ambos lados Acá viene Benítez El pase Que va a ser Completo Se está escapando Que buen pase Que toque Tiene Benítez Jorge Benítez Encontrando a su número 88 Yair Cortés Fernández Que se queda En la yarda 25 Y ya está otra vez Muy cerca De zona roja El equipo De Lomas Verdes Que se niega Se niega A ser derrotado Esta noche Ante el equipo De los Dragones Rojos Y ya están muy cerca Queridos amigos Trips por el lado izquierdo Entregándole a Carreo Por el centro No hay nada Gran trabajo Número 75 El ancla De la defensiva De los Dragones Aparece Iker Illezka Sánchez Que se come por completo Aquí al jugador Del equipo De los Redskins Ya no tuvo A donde ir Vendrá Segunda oportunidad 11 yardas Por avanzar Para el equipo De Lomas Verdes Nadie Nadie se rinde Acá viene ahora Gómez Por el centro Del terreno de juego Intenta Se está escapando Dobla la esquina Y finalmente Aparece Santiago Solís Realizando La tacleada Porque ya se estaba escapando Una vez más Número 23 Del equipo De los Redskins David Alexis Gómez Morales Vaya jugador Ya lo comentamos Si los Dragones Tienen a su Emiliano Cerezo Los Redskins Tienen a su Alexis Gómez Morales Tremendos talentos Que tenemos el privilegio Queridos amigos De estar viendo Uno contra otro Y respondiendo Ambos en los momentos Apremiantes Como lo hacen Las grandes estrellas Trips por el lado izquierdo Acá viene Jorge Benítez Que ha tenido un gran partido A pesar de la intercepción Sufrida a manos Del halcón de balones Isaac Josué Vargas Solvena Acá viene Jorge Benítez Se planta Flota el pase Que va a ser Incompleto No se lo pudo quedar En esta ocasión El número cuatro Hay dos números cuatro Está Iker Jaramillo O Jorge Herrera No sé cuál de los dos Se haya sido Pero alguno de ellos Se intentó quedar Con ese balón Pero no pudo Y lo sacan de inmediato Ingresa Por él José Argueta González Bien entonces Cuarta oportunidad Para el equipo De los Redskins Son cuatro o cinco Yardas por avanzar Vamos a ver Si aguanta la defensiva Restan cinco minutos Diez segundos En este emocionante encuentro Esta jugada es decisiva Queridos amigos Y claro Claro que hay que quemar Un tiempo aquí fuera De León Carlos Espejel Juárez Este gran coach Del equipo De los Redskins Hay que poner orden Porque viene cuarta Cuarta y última oportunidad Nosotros hacemos una pausa Queridos amigos Nosotros ya regresamos Es lo que reza En este partido 28 por 20 Arriba El equipo De Dragones Rojos Cuarta oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Acá viene entonces El equipo De los Redskins Viene en esta ocasión El pase que va a hacer ¡Ay! ¡Se le escapó De las manos! ¡Se le escapó De las manos! ¡No lo puedo creer! También que había jugado Este número 88 Yair Cortés Se le escapa De las manos A la Jimmy Smith En el Super Bowl Entre Cowboys Y los Steelers Creo que sí Se llamaba así Hace mucho tiempo De eso queridos amigos Todavía ni nacía Pero qué Lástima para el equipo De los Redskins Y qué buena aventura Para el equipo De los Dragones Porque Están frenando Con cinco minutos Cuatro segundos Y ahora viene El equipo de Cuauhtitlán Y Scali Al ataque Y acá viene entonces El equipo De los Dragones Y Emiliano Cerezo Les quiere repetir La dosis Emiliano Cerezo Consigue otro buen avance Aunque Hay pañuelos En el turno de juego Vamos a ver Vamos a ver Foul personal Otra vez rompiendo Abajo El equipo De los Redskins Y van a ser 15 yardas De penalización Para el equipo De Lomas Verdes Es la segunda Penalización De esta clase Que le marcan Al equipo De Lomas Verdes Es que es difícil Digo En algún momento En mis infantiles Llegué a jugar De frontal Defensivo Y cuando tienes A unas torres Como las que tienen Enfrente Los jugadores De los Redskins En la línea ofensiva De Dragones Pues El recurso Era ir abajo Ir a romper abajo Pero eso ya no se puede hacer Viene primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Y acá viene Emiliano Cerezo Otra vez La personal de Cerezo Se está escapando Por lado derecho Que cortes Y sigue avanzando Ya cruzó La 40 Y sale del terreno De juego Los cortes Relampagueantes De la saeta De Cuauhtitlán Y Scali Una vez más Haciendo efectos Simplemente se ve Un rayo rojo En el terreno De juego Queridos amigos La saeta Escarlata De Cuauhtitlán Y Scali Consiguiendo Una vez más La primera oportunidad Es el MVP Queridos amigos Se gana el equipo De Dragones Esta noche Es el MVP Emilio Cerezo Emiliano Cerezo Perdón Emiliano Cerezo Primera oportunidad Para ellos Acá vienen Esta ocasión Primera oportunidad Ahí está Santiago De Cristo Uy No, 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 no Se movieron todos En la línea ofensiva De los Dragones Van a ir Cinco yardas Para atrás El único Que no se movió Fue el centro Y acá viene entonces El castigo Falso arranque De toda la línea Así que Retrocedan Cinco yardas Viene primera y quince Para el equipo De los Dragones Que ya no Ya no quieran Anotar los Dragones Ya no les interesa Anotar Bueno Por supuesto Que si anotan Pues que mejor Pero Lo principal Para ellos Es desgastar El reloj Desgastar Los segundos Y eso es lo que Más desesperación Puede causar Para un equipo En un juego De campeonato Y que va abajo Por un touchdown Y una conversión Porque todavía El juego está alcanzable Para el equipo De los Redskins De lo más verdes Todavía con un touchdown Y una conversión Podrían empatar esto Sin embargo El equipo de Dragones Se va a dedicar A lo que sabe mejor hacer Que es Horrer el balón Líder corredor Este equipo de los Dragones A lo largo de la campaña Y acá viene Ahora Hay silbatazos Y otra vez pañuelos Y otra vez castigo En contra de los Dragones Que ahora se están disparando En el pie Los de Cuautilán y Scali Tampoco es para confiarse Queridos amigos Esto todavía no está definido Y menos contra el equipo De los Redskins De lo más verdes 3 minutos 17 segundos Lo que resta En el partido Viene primera y 20 Para el equipo De lo más verdes De este emocionante encuentro Emiliano Cerezo Otra vez Acá viene el número 11 Uy Se quita el primero No lo pudieron taclear Y se está escapando otra vez Ah ya va la 35 Lo sacan del terreno de juego Es que simplemente Es incansable Este número 11 Parecía que lo tenían atrás Estuvieron a punto A punto de Tropezarlo Pero mantuvo El equilibrio Es que tiene un centro De gravedad muy bajo Queridos amigos Es un jugador Pequeño Pero también lo era Josdi Bonilla Queridos amigos Y Era el mejor Era el mejor de su equipo En aquellos borregos Pues bueno Es lo mismo para Emiliano Cerezo Es el mejor en su equipo Y posiblemente de la liga Y hoy está Demostrando De lo que está hecho Este número 11 Moviendo el balón Y era lo que les decía Tenían que seguir haciendo esto Porque Emiliano Cerezo Los está destrozando Y se está escapando Y sigue avanzando Machacando A la defensiva Del equipo de los Redskins Restan Dos minutos Cuarenta segundos Y el equipo de dragones Le está alejando el balón Le está alejando el balón Al equipo de los Redskins Se los está mostrando Pero se los está alejando Al mismo tiempo Saben lo que vienen Pero no pueden pararlo Porque están todos Para bloquear Esa tremenda línea ofensiva Y aparte si le sumas A Santiago de Cristo Como ala cerrada Y a Pepe Como ala cerrada Bueno Ahora de Cristo Está como fullback Y ahora el coreback En formación Wildcat Que es la que ha estado Manejando en esta serie El equipo de dragones Es José Luis Aguado Y Aguados todos Porque acá viene Uy el centro Que fue malo Uy 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 Aquí Se estaba metiendo En problemas El equipo de dragones Tenían segunda Y dos Ahora tendrán tercera Y diez Hay silbatazos Por parte de los oficiales Uy Ahora hay un Castigo en contra Del equipo De los Redskins Aparentemente Ese balón se va a quedar A la altura De la yarda Veinticinco Equipos Importante Tercer oportunidad Son ocho yardas Por avanzar Resta un minuto Cincuenta y tres segundos Para el equipo De dragones Vamos a ver En esta ocasión Entregando por lado derecho Emiliano Cerezo Encuentra un hueco Corta Sigue avanzando Mueve las piernas No lo pueden detener Es increíble Queridos amigos Ahí si pueden llegar abajo En la tacleada Pero no No lo consiguen Y está moviendo las cadenas Otra vez El equipo de dragones Y esto ya puede ser El final del partido Tenían que parar Aquí en tercera El reloj Sigue su paso inexorable Uno cuarenta y tres Queridos amigos Y corriendo Y ya creo que el equipo De los Redskins No tiene como frenar El reloj Y esto Esto Se va a acabar Parece que este arroz Ya se coció Luis Adelfo Aguirre En los controles Va a entregar otra vez A su corredor Sigue moviendo las piernas Arrastrando Ya la defensiva De los Redskins Está muy cansada Queridos amigos No hay peor cosa Que te hagan Que arrastrarte Por la vía terrestre No hay No hay situación Más cansada Para una defensiva Que te corran así El balón Quema un tiempo fuera El equipo de los Redskins Un minuto veintitrés segundos Es lo que nos resta En este emocionante encuentro A través de la señal De Vision Sports Queridos amigos Vaya juego Vaya juego Todavía tenía tiempos fuera El equipo de los Redskins Vamos a hacer una pequeña pausa Queridos amigos Nosotros ya regresamos Con acciones De regreso Con todos ustedes Queridos amigos Un minuto veintitrés segundos Viene segunda oportunidad Para el equipo De Cuauhtitlán y Scali Acá viene Emiliano Cerezo Como corredor Le entregan a él Se abre un hueco Se escapa Y se acabó Se acabó Touchdown Emiliano Cerezo Una vez por generación Queridos amigos Y tenemos El gran gusto De verlo jugar Ahí está A pesar de que Mandaron todos a la carga A los Redskins Pasó Bueno También hay que brindarle El crédito A la línea ofensiva El punto extra Que señoras y señores Es bueno Treinta y cinco puntos Ya son quince de diferencia Y este arroz Este arroz ya se coció Restan Un minuto Dieciocho segundos Y el equipo De los Dragones Rojos Se va a llevar La victoria Queridos amigos Que duelo Nos acaban de regalar Que tremendo duelo Al final Los ajustes Que platicábamos Después del mediotiempo Se hicieron presentes Y lo que platicábamos También Y no es por Colgarnos milagritos Pero Lo dijimos aquí A través de la señal De Vision Sports Había que seguir Dándole el balón A Emiliano Cerezo En la formación De Wildcat Y así despedazaron A la frontal defensiva Al front seven Del equipo De los Redskins Para pronto Y ya no pudieron Simplemente Frenar al equipo De Cuauhtitlán Y Scali Viene la patada Por parte del equipo De los Dragones Rojos Acá viene Gómez No Dice no Mejor nos quedamos aquí En la zona De anotación Ya son Treinta y cinco puntos Queridos amigos Veinte Para el equipo De los Redskins Se va a caer El estadio Manuel Rergis Que los amigos De alegría Porque Habían sido Muchos años De hegemonía Por parte Del equipo De los Redskins Y con toda razón Con todo crédito Para ellos Porque son Un equipo excelente Pero hoy Les van a quitar La corona Los Dragones Rojos De Cuauhtitlán y Scali Y van a vengar Aquella afrenta De hace un año En el estadio Jaime La Bastida Donde se quedaron cortos 14-12 Hoy están ganando Con claridad Acá viene Benítez Busca Benítez Le cierran el camino El pase Incompleto Bien anticipó Ahí Daniel Olverano Era el número 29 Del equipo De los Dragones Saúl Armando Medina Que por poco Se lleva la intercepción Queridos amigos Vaya 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 Segunda oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Lomas Verdes Por sus comentarios Por sus saludos Por sus interacciones Gracias Ha sido un placer Llevarles este encuentro Acá viene Jorge Benítez Todavía quiere hacer algo Aquí el equipo De los Redskins Pero va a ser capturado Atrás Y con El sello de la casa Ahí está José Luis Sobreira Zúñiga El monstruo Cazacore Bax Quien está Deteniendo atrás La captura Que cae Para el equipo De Dragones Aunque Aparentemente Hay pañuelos En la jugada Hay que esperar Hay que esperar Quiero hacer un comentario Sobre José Luis Sobreira Zúñiga Salió lesionado Y tiene Una fisura De clavícula Y así ha jugado Es un tremendo guerrero José Luis Sobreira Zúñiga Y vaya Es uno de los jugadores Emblemáticos Del equipo De Dragones Rojos De los más talentosos De los que va a brillar Los sábados Por la mañana En categorías mayores Sin lugar a dudas Y de esos hay muchos En este encuentro De ambos lados Creo que lo que hace hoy Jorge Benítez Número 1 Después de regresar Igual Una lesión Que se dio a mitad de temporada En la semana número 4 Es así me acuerdo Aquí en este mismo escenario Y regresar Y poner los números Que ha puesto Esta temporada Lo que hizo La semana pasada En el clásico De lo más verdes Ante los buqueaneros Y el juego Que dio Esta noche Ha sido Verdaderamente espectacular Y acá viene otra vez Benítez El pase Y para muestra Un botón Están deteniendo Y ahí está En esta ocasión David Gómez Quien se queda Con ese balón Pero ya le pusieron En frente a Milano Cerezo Así que Velocista Contra Velocista Dicen acá Vendrá entonces Primera oportunidad Para el equipo De los Redskins Coreback Flota el pase Para el lado derecho El pase Incompleto Viene en cobertura Número 14 Santiago Solís De la Cruz Restan 45 segundos 45 segundos Para que esto culmine 35 por 20 El marcador Ya a diferencia De dos touchdowns El dale dale oh Amarillo y rojo Empieza a cantarse Del otro lado En la tribuna Del equipo De Quote Y el ambiente Ya es de fiesta Y lo será Por mucho tiempo Queridos amigos Aquí en Cuauhtitlán Y Scali Hasta que se vuelva Aperturar una juvenila Acá viene Coreback Viene Benítez Buena protección El pase Completo Muy bien Encontrando Cuidado Les estaba saliendo La jugada Aquí una especie De columpio Detienen en medio campo Los dragones Otra vez entregando A David Gómez Será entonces En esta ocasión Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Restan 34 segundos Benítez Benítez Flota el pase Para Gómez Que se está escapando Uy le estorba A su compañero Intenta bloquear Y ya finalmente Lo sacan Del termo de juego Ahí estaba El rudo El rudo Luis Julián Vega Realizando la tacleada Buena tacleada Por parte De este tremendo Linebacker De mis jugadores Favoritos De la defensiva De los dragones rojos Porque siempre Está en todos lados Y está exhausto El rudo También va subiendo Al igual que Por ejemplo Raúl Avendaño Y acá viene entonces El equipo de los Redskins Trips por lado izquierdo Porque Benítez Viene la presión Uy por poco Lo capturan El pase A la zona de anotación Que va a ser Interceptado ¿Qué dicen los oficiales? ¿Quién lo tiene? No El balón que Finalmente cae Al terreno de juego Se está adelantando Un jugador de dragones Finalmente nadie Se pudo Quedar con ese balón No hay pañuelos Resta en 15 segundos 15 segundos Queridos amigos Y esto se acaba Ya no hay Como para el equipo De los Redskins Pero Ellos van a intentar Una y otra vez Seguir Adelante Consiguiendo puntos La mayor cantidad De puntos Porque Esa es una naturaleza Para el equipo De Lomas Verdes Nunca rendirse Y acá viene entonces El equipo De Lomas Verdes Hacia atrás Benítez Benítez Tiene todo el día Flota el pase A la doble cobertura Que va a ser Incompleto Que bien Excelente Ahí el rudo En la cobertura Que hacía hasta allá El linebacker Del equipo De los dragones Bueno pues el rudo Es quien evita El pase completo También estaba Por esa zona Santiago Solís De la Cruz Viene tercera oportunidad Restan 7 segundos Y acá viene El equipo De Lomas Verdes Posiblemente Con la última jugada Del partido Coneback Hacia atrás Busca Busca Flota el pase A la zona de anotación Que va a ser Incompleto Incompleto Resta un segundo Resta un segundo Queridos amigos Y vendrá cuarta Y última oportunidad Todavía no se acaba Ya querían saltar Al terreno de juego Los dragones Pero todavía No se acaba esto En el reloj Un segundo 35 por 20 Y viene la última jugada De esta temporada Que hemos disfrutado A más no poder Gracias a ambos equipos Por hacernos vibrar Viene el número uno El pase Que va a ser Incompleto Se acaba esto Queridos amigos Los dragones rojos De Cuauhtitlán Iscali Son campeones Juvenil A Fademac 2023 Se dio el campeonato Queridos amigos Se trabajó por ello Se sudó por ello Dolió por ello Queridos amigos Pero hoy Los dragones rojos De Cuauhtitlán Iscali Están llevándose el campeonato 35 por 20 De forma clara Resuelta El equipo De dragones rojos Se va a llevar la victoria Queridos amigos Así que Enhorabuena Para el equipo De Cuauhtitlán Iscali Porque trabajaron por ello Y son dignos vencedores Son dignos campeones Y le quitaron el campeonato Al campeón reinante Ni más ni menos A otro gran equipo De gran talento Y no hay nada Que discutir Entre estos dos No hay nada Que alegar Dieron lo mejor En el terreno de juego Simplemente hoy El equipo de Cuauhtitlán Iscali Y a lo largo de la temporada Fue el mejor equipo Lo demostró en los números El equipo Con más puntos Anotados El equipo Con más puntos Anotados 291 En temporada regular Y el equipo Que menos permitió puntos Solamente 25 en temporada Regular Vaya Ha sido Una gran Una gran jornada Queridos amigos Una gran aventura Que nos han hecho vivir Estas dos grandes escuadras Y ahora va a sonar El himno De los campeones De Queen Queridos amigos Para el equipo De los dragones rojos De Cuauhtitlán Iscali Que son dignos vencedores Y el equipo De los Redskins De Lomas Verdes Que son dignos Subcampeones Queridos amigos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el favor De su atención A lo largo De más de tres horas De transmisión Que hicimos Con mucho gusto Para todos ustedes Para la familia De dragones Para la familia De los Redskins De Lomas Verdes Y para la familia De FADMAC En general Ha sido una gran campaña Felicidades Felicidades Para el equipo De los lobos Que quedó campeón En la juvenil AA Felicidades Para el equipo De los verdes Del colegio americano Que quedaron campeones En el grupo verde Y felicidades Para los reinantes Campeones De Cuauhtitlán Iscal Y los dragones rojos Que hoy Hoy Se proclaman Campeones De la juvenil AA FADMAC 2023 Con un partido Espectacular Y lo dicho Emiliano Cerezo Será el MVP Sí o sí De este partido Vamos a hacer Una pequeña pausa Queridos amigos Y nosotros Vamos a regresar Y nos vamos a ir A terreno de juego Para ir a vivir La premiación De este emocionante Encuentro Ya regresamos Ya regresamos Y nos vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias!